qué tal amigos cómo están sonardo méndez y hoy les quiero enseñar que acabo de conseguir este rato mini que compré en una página que se llama funny road puntocom y bueno en esta página encontré este dije bueno voy a hacer el a ver si es cierto a ver si funciona a ver si las fotos no mienten y bueno vamos a abrirlo y pues vamos a ver cómo funciona lo que anuncian es una especie de game boy advance pero que puede jugar juegos de sega de nintendo de maquinitas que voy etcétera así como un multi juegos y pues vamos a ver si eso es cierto entonces vamos a abrirlo y lo enseñamos y este es el retro mini tal cual parece un game boy tiene aquí dos botones el l y r aquí estará para aprender aquí está el volumen aquí tenemos una un slot para poner una tarjeta y este ponerle más juegos y demás no entonces lo aprendemos y tiene el game la música el vídeo el ebook etcétera entonces lo único que realmente por lo que lo compré es para el juego soy muy fan de los juegos retro de los juegos que de la época de los 16 de los 8 16 32 bits y siempre ando comprando máquinas para llevarlo a todos lados que me sea más cómodo y esto me gustó porque tiene varias opciones no no tengo que traer el de sega el de las maquinitas el de play etcétera nosotros vamos a ver si es cierto y a ver si fue una buena compra entonces para verlo vamos a ponerle el audio para que lo podamos oír a ver si está todo bien está todo bien y entonces ponemos el juego y abrimos que tiene metal slug golden son mario kart estos son juegos de game boy advance vamos a darle al mario kart pero no tiene 169 en 169 juegos street fighter champion edition the punisher final five buenísimos juegos que padre donkey country country 2 soy muy fan de donkey country de este crash este es trash bandicoot de game boy advance castelvania celda contra advance de game boy advance es buenísimo este juego es muy 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 bueno del game boy advance megaman strider bomber man que gustan goblins o gustan goblins hay que hay que este darle a ver qué qué tal capcom presenta ponemos el volumen original mode original mode vamos a ver qué tal y así que tal cual como como es los vamos a jugar ee ee vea start vamos a ver qué tal es uno de mis juegos favoritos casi la mayoría de los juegos que están aquí están buenísimos y casi siempre por aquí había un eso es que es donde sale el arma o el primer malvado tan 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 es uno de los juegos más difíciles ahí está lo al otro bueno supongo que para salir es como en otras consolas que es apretando los dos botones al mismo tiempo así es y salimos de el juego y pues sigamos viendo fifa 2003 para game boy advance muchos juegos de game boy advance tommy jerry ice age magical quest shrek mortal kombat 2 órale este es de sega parece que es de sega aladdin muy bueno este es uno de los grandes juegos de aladdin bike a mess for mars café jocks soul blast soccer kits sunset riders oh muy buen juego a ver vamos a ponerle este vamos a ver qué onda ya está está cargando sunset riders un jugador muy bueno y y hay ahí con esto se dispara hasta saltas y con esto disparas bajo bajo no ¿Qué más tenemos por aquí? Ross, ok Tiny Toons, Donny Toons Krusty Bossamoff Goffy Smash, Churrican Classic Kong Frogger Qbert Sonic the Hedgehog de Sega Genesis Buenísimo, Comic Zone Vamos a darle a Comic Zone Es uno de los grandes juegos del Sega Genesis Igual que el Sonic Y a ver, ¿qué más? Sega Está bien padre Porque como que dibujaba La historia Comic Zone, Start Nos llevamos dos accesorios Y avanzamos Saltos Saltos Claro, es que este es de tres botones Y es lo que está ahí atrás Muy bien, se escucha muy bien Entonces vamos a salir Vamos a ver qué más Hay aquí Salida del juego Comic Zone Gunstar Heroes De Sega Genesis Animaniacs Muy bien Double Dragon ¿Qué edición de Double Dragon será? Vamos a ver Arcade Blood Cluster Este es el de Sega Genesis Sega Genesis Double Dragon Y viene incluido con todos estos juegos que estamos revisando Ok, bueno Quit Vamos a ver qué otro juego tiene Double Dragon Golden Axe Spider-Man Batman Robocop Streets of Rush Alien 3 Buenísimo juego Battletoads Ok Este está muy bueno Ghostbusters Este es el juego de Sega Genesis Es increíble James Bond 007 de Sega Genesis Yo soy muy fan de Sega Genesis Y están muchos de los juegos de Sega Genesis Son Spagman Klax Buenísimo juego Fatal Labyrinth Entonces la primera parte que vimos Ok Contra De NES Contra de NES O sea, primero vimos Game Boy Advance Luego vimos algunas cosas de Super Nintendo Y ahorita vemos algo de NES A ver Vamos a verlo No, este es Super Contra Buenísimo De NES Claro que como estoy grabando Este no No se alcanza A dimensionar lo que estoy haciendo Y Y lo que está pasando Muy bien Super Contra De NES Ok Y este que es Contra Force Contra De NES Buenísimo Taken 2 Battle City Double Dragon 2 Double Dragon Power Blade Power Blade 2 Ninja Gaiden Entonces son con The NES The Genesis ID Arcade G.I. Joe Battle Tots Con Double Dragon Snow Bros Castlevania Chippie Dale Journey Kickmaster Metal Slug Ninja Turtles Mickey Road Blaster Bad Dudes Blaster Ok Félix El Gato Que padre Home Alone Muchos juegos Muy muy buenos DuckTales Este es Ikari Warriors Ok Ikari Warriors Joker Kung Fu Down Runner Mario Tennis Circus Circus Charlie Seguramente Circus Charlie Buenísimo A ver Vamos a darle Se juega muy bien La emolución está súper bien Está increíble Que puedes jugar Juegos de NES Juegos de Sega Juegos de Super Nintendo Juegos de Game Boy Advance Y eso está Fantástico Ay Quit No Ve Salir Del juego Super Attract Bright Rush Burger Burger Time Buenísimo Karate Karate Star Fox No Star Soldier Ok Y volvemos a empezar Está súper padre Ahorita quiero checar El de Final Fight A ver si es La edición De Arcades Sí Es la edición De Arcades Ok Pongamos de ficha Ahí No, no, no Pero esa Pero esa Es la edición Es la edición De Ok Buena onda y bueno este es el retro mini que este vamos a quitarle el audio este es el retro mini que mandé a pedir de la página que estuvieron viendo que se llama así funirot.com y bueno aquí está entramos a la página que es funirot.com y donde tienen varias cosas, varias cosas muy del estilo y vamos a buscar donde están las categorías a ver donde encontramos dos videojuegos, figuras de acción catchers and toys, catchers and retro toys juegos de consola y son de este tipo de consolas que son que de repente ves en todas las páginas chinas y dices bueno a ver si sirve entonces ves las fotos y dices está como que muy este bueno y entonces dije vamos a hacer la prueba compré varias cosas aquí en esta página tardaron más o menos dos semanas en llegar aunque lo más normal es que lleguen en un mes este por lo que dicen pero como saben a veces llegan antes a veces después depende como esté correos y por aquí debería estar el que revisé porque dices bueno este tiene también muchas opciones y ese se me antoja uno para ir de viaje para ir este para esperar para cuando te toca esperar jugar tus juegos clásicos porque luego con el celular a veces no se siente como antes te gusta aquí está el Retro Mini Console costó 744 pesos de Funny Roots y aquí está y entonces anduve revisando vi esta esta review y fue de ok lo necesito vamos a probar y bueno aquí de hecho te dice que soporta un montón de opciones para música de juegos de Game Boy Advance este soporta varios este lenguajes incluyendo el español eso está padre y pues bueno ese fue el que conseguí y ya bueno ya les enseñaré lo demás que compré de esta página que se llama funnyrods.com aquí de hecho estuvo saliendo para este para que lo vieran y bueno yo seguiré jugando a ver como me va no soy nunca he sido muy bueno con los videojuegos soy muy fan muy 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 fan pero nunca he sido como como muy muy bueno pero no importa me encanta divertirme sobre todo con los de la vieja generación y me gusta eso sí me encantó cuando ahorita que lo abrí y dice ah puedes jugar juegos de Game Boy y juegos de de arcade y juegos de todos ahora sí que como siempre es recomendable que tengan los originales y que estos sean juegos salvados yo yo tengo todas las consolas hasta el momento bueno las las clásicas obviamente no las difíciles todavía no las consigo y pues los juegos también en original pero siempre te gusta llevarlo en manera portátil de algún lado y bueno entonces esta es la opción Retro Mini que conseguí en esa página recuerden que le pueden poner tiene una tarjeta de expansión lo cual está buenísimo porque quiere decir que le podemos poner más juegos de Sega más juegos de Nintendo más juegos de Super NES de Game Boy y llevarlo a todos lados eso me encantó ya vieron la página es el Retro Mini y bueno Juego Amigos nos vemos en la próxima edición de Juegos Juetes y Coleccionables soy Bernardo Méndez y aquí estoy en Juegos Juetes y Coleccionables bye Juegos 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 ¡Suscríbete!